Ya de regreso y saludo en la línea telefónica al director de servicios públicos municipales del Ayuntamiento de Mérida, José Collado, para platicar de la limpieza de la ciudad por festividades y servicios en general. Muy buenos días, director. Qué gusto saludarle. Muy buenos días, Humberto. Un gusto saludarte aquí y a todo tu auditorio. Director, pues para platicar de todos estos servicios que van a ofrecer en estas festividades. Sí, sí. Para informar a la gente y a todo tu auditorio que no vamos a parar, son las indicaciones de nuestro alcalde del ingeniero Renan Marrera Concha de estos servicios de calidad. Y la dirección es la que se dedica a darle atención a reportes de alumbrado, de limpieza, de parque, de drenaje. Pues vamos a estar trabajando el primero, el próximo domingo primero, vamos a estar trabajando, como trabajamos el 25, vamos a tener abiertos también a Nimaya para los que nos quieran acompañar. Y así vamos a estar prestando los servicios de calidad a la gente y estaremos pendientes de alguna solicitud especial de los ciudadanos, pues por tu medio o por los medios que normalmente nos hacen llegar a los reportes. Y ahí estaremos dispuestos a trabajar. Sobre todo también por el tema del turismo, director, que muchas veces, pues estando en una época de vacaciones, nos visita mucha gente de fuera y poder tener nosotros también como ciudadanos una responsabilidad de mantener las calles en el estado conveniente, para dar una buena imagen. Efectivamente, ya sabes que ahorita vienen las quemas de año nuevo, tenemos esa tradición en muchos puntos de la ciudad, pues ahí se les exhorta a que después de la quema, pues que nos ayuden limpiando y embolsando todos los productos y que nos avisen. Y nosotros con mucho gusto pasamos a recolectarlo, ¿no? Desde ahorita es la costumbre, pero así como tú comentas, el centro histórico lo mantenemos en perfecto estado. El domingo pasado, 25 de Navidad, pues nuestra gente estuvo trabajando desde las 5 de la mañana y a las 6, 6 y media ya estaba listo el centro para recibir a los visitantes, que ya después de pasar el medio día empezó a fluir la gente, ¿no? Perfecto. Director, en cuanto a los reportes que nos comentaba, ¿qué tipo de reportes esperan y a dónde se puede hacer? Nos comentaba, ¿hay un número telefónico? Sí, tenemos en nuestro ayuntatel, el 924-4000, el 071 que es por celular que nos reporten, con nuestras redes sociales, el Ayuntamiento de Mérida, servicios públicos. Tenemos varios canales junto con ustedes, con sus medios, que nos ayudan también reportando. Y ahí estaremos pendientes de atender todos sus reportes. La semana pasada, cuando se cayó en un chubascos, ¿tú recuerdas? Pues estuvimos con nuestras pipas, con nuestro personal de demenaje de Sexto Bano, calles prioritarias y principales. No tuvimos ningún reporte de inundación de precios, pero vaya, estamos listos para poder trabajar, ¿no? Excelentes recomendaciones para la población. Pues que nos ayuden, que se diviertan, pero a la vez, como tú comentabas, que nos puedan ayudar manteniendo limpios los precios de sus casas para poder trabajar mejor, ¿no? Si ellos ponen su parte de la gobernanza que siempre nos ha pedido nuestro alcalde, en cierre de la barrera concha, de trabajar de la mano con la ciudadanía. Excelente. Director, pues algo más que quisiera comentar. Pues a estar con ustedes, cerramos el año muy bien, pues la semana pasada entregamos un, entregó a nuestro alcalde a la ciudadanía un camión tipo Bacom, que es, que se dedica al desazor de pozos y rejillas, que es una inversión de más de 16 millones de pesos, y próximamente estaremos entregando también por el alcalde, pues una motosierra, desdrozadoras, motos para supervisión, motocicletas. Entonces, no paramos, la dirección necesita esos equipamientos para prestar un mejor servicio, ¿no? Continúan los trabajos en la ciudad de Mérida. Nosotros le agradecemos muchísimo la información, le deseamos feliz año. Igualmente, igualmente, un gusto saludarte a ti, desearte lo mejor para el próximo año. Que esté muy bien, muy buen día, gracias. Buen día.